Atención, mucha atención, padres de familia que de repente escuchan a los hijos que dicen ¿Sabes qué, jefe? Yo quiero ser un policía cuando crezca. O a lo mejor tú eres un jovencito que escucha la Z. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo puedo hacer para entrar a la Academia de Policía? Me encantaría andar patrullando las calles, protegiendo a la comunidad. Bueno, ya está aquí. Después de mucho tiempo, ya más de un año, el oficial vino a Cadenas. Oficial, bienvenido a su casa. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, saludos. ¿Qué tal, raza? Aquí está el oficial de Neta, con su uniforme azul, listo para informarnos, traer noticias, porque hay una campaña, está reclutando ahorita, ¿verdad, oficial? Así es, así es, mi gente, que se está presentando el tiempo, una oportunidad para todos los que quieren ser un policía. Estamos reclutando a jóvenes, cualquier persona que esté interesada, que aplique ahorita, porque solamente la ventana va a estar abierta esta semana. No más esta semana. Así es, se cierra el 14 de mayo a las 11.59 de la noche. ¡Wow! Esta oportunidad es una en un millón, así es que por favor aprovechen. Pero ¿por qué la urgencia oficial? Explíquenos un poquito. Ok, bueno, esta clase, la clase de cadetes, 144, tuvo que comenzar el junio pasado del año 2020, pero todo lo que pasó con las protestas, se canceló todo, honestamente. Se canceló, se puso en el frío, se puede decir, un rato, y ahora ya los consejeros de la ciudad dijeron, ¿sabes qué? Es tiempo que necesitamos más oficiales. Claro. Entonces, esta clase de cadetes va a comenzar el 7 de junio, que son en cuatro semanas, por decir, cuatro o cinco semanas pronto. Sí. Tenemos más o menos como 75 a 80 personas que van a entrar a esta academia, pero honestamente necesitamos a más personas, a más cadetes. Entonces, queremos agarrar como otros 20 cadetes para que entren en esta clase. Ahora, si van a nuestra página de apdrecruiting.org, la vamos a compartir, o también pueden ir a APD en español, pueden aplicar, ¿ok? Apliquen antes del viernes, ¿ok? Y el proceso va a ser bien fácil, bien sencillo. Tienen que hacer una prueba física para ver que puedes correr y puedes hacer peso, lo que sea. Y se va a hacer este fin de semana. Entonces, la ventana está bien corta para que las personas que están interesados, quieren ser policía, quieren servir a la comunidad, que lo hagan ahora, porque no se sabe cuándo va a ser la otra clase. Puede ser en un año, en un año y medio. Entonces, los que lo están pensando o a lo mejor estaban esperando una llamada de Dios, esta es. Estamos aquí para servir. Efectivamente. Oficial, requisitos. Por ejemplo, ¿qué edad tengo que tener? ¿Importa si soy hombre, mujer? ¿Qué son los requisitos? Bueno, los requisitos son bien sencillos. Sí. Tienes que tener entre la edad de 20 y medio, y la razón es que cuando gradúas de la academia, en ocho meses tienes que tener 21 años para ser policía. Ah, ok. Dentro de esa edad y 45 años. Ah, ok. ¿Ahora menos de 45? Menos de 45. Ay, no te calificas tú, conejo, ya pasaste. No, no, no. No, entonces, si yo quiero ser machota, ¿también puedo hacerlo? Pues sí, ¿cómo no? ¿Qué edad tiene? 39. ¿Y ves? ¿Si larmo? ¿Cómo no? Si larmo. Acá me dice que soy un anciano. No, no, no. A veces no me dice que soy un viejito. No, pero es un viejito que te gustan aquí los... Y fíjate, oficial, para que lo regañe al zorrillo. A ver, me dijo, ay, ahí te gustan los pajaritos de Tacupa, ahí te gusta la música de Seto Barra. No, no es cierto, no, no, no. Tienes un viejito. No, 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 saludos a la gente de Tierra Caliente, de Michoacán, Guerrero. No, yo me burlé de él porque nos trajeron acá unos burritos y dijo, conejo, ay, no, lo mío es licuerme porque no puedo masticarlo. Eres gato. Ahora tengo desvientes, vale. Entonces sí puedo. Sí, ¿cómo no? Menos de 45. Menos de 45 y arriba de 20 y medio, para que tengas 21 cuando gradúes. Ah, ok. También tienes que tener una diploma de la preparatoria. Viene siendo la high school o GED. Órale. Ok. Y tener una licencia para conducir. Ok. Ah, mira. Ok. Deber ser ciudadano estadounidense por nacimiento o naturaleza. Ajá. Ajá. Viene siendo, yo tengo un primo que también se hizo ciudadano. Ajá. Y se metió a la academia y graduó y todo. Oh, wow. Mira. Allá de Michoacán. Coch, man, amigo, está pelado. Así es. Qué buena onda, oye. Y al final, también tienes que leer, escribir y hablar en inglés. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ajá. Es lógico, ¿no? Que vas a servir a la comunidad de Austin y tienes que saber cómo hablar y escribir en inglés. Ok. Y otros requisitos chiquitos que, pues, no puedes tener violencia doméstica, golpea el marido. Sí, sí, sí. Ahora, si has sido víctima, sorrido, pues, también puedes aplicar. Ah, golpea a su viejita. No, 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 aquí a mí me pegan, me pegan en la casa. Por eso, te golpean. Sí, sí, sí. Bueno, si eres víctima de violencia doméstica, digo, qué padre que te convirtieras a un policía para que tú mismo fueras a la comunidad y hablar con las víctimas de violencia doméstica y decirles, mira, ¿sabes qué? Yo sé lo que estás pasando, yo sé cómo se siente, hay una salida. Sí, sí, sí. Y déjame ayudarte a ti. Claro. Entonces, se requiere personas que hablan español también, la comunidad está creciendo demasiado aquí, ¿no? Bastante oficial. Y no tenemos suficientes oficiales que hablan español y también otros lenguajes. Wow. Así es que, anímense. Anímense, así es que una vez más, ¿dónde tienen que ir para llegar a la aplicación? Bueno, la página viene siendo apdrecruiting.org, pero más fácil, vayan al Facebook y vayan a APD en Español. Ah, ok. Ajá, ahí mi comadre de su edad puso toda la información para que vayan al Facebook, APD en Español y cliquen para que se eduquen y se informen qué pueden hacer, pero la ventana otra vez está hasta este viernes. Así es que, por favor, la ventana es corta, si tú quieres hacerte un policía de la ciudad de Austin, por favor, ahí está la información en APD en Español, APD, ¿sí, verdad? Ajá. APD en Español, en la página de Facebook. Wow. Para que, pues, imagínate si hable el compañero de Oficial Vino Cadenas. Claro, 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 ¿cómo no? Y mano derecha. Que los ponga al tiro. Así es. ¡Hola, coches, ahora sí! Vamos a hartar todos los coches. Así es que, Oficial, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por siempre estar trabajando con tus compitas de la Z, tomarnos en cuenta para difundir la información. Claro.